Me está preparando el doctor Zapatelli, ah, mirá qué bien, qué bien, y qué tal, no, no, me dijo que estoy muy bien, a ver, a ver, mostrame, se saca la camiseta, lo veo al chico, no era muy grande, repito, estaba en la categoría fitness en ese momento, no había menfisic, lo veo bien, bien, buen torso, buena forma, bastante marcado, y le digo, y de piernas, ¿cómo venimos? No, y no, yo ya me di cuenta que no quería mostrar mucho las piernas, dice, yo pierna, la verdad que piernas no, no, no tengo, no tengo, no, mostrame, mostrame, le digo, se baja los pantalones, claro, como se bajan los pantalones, tenía las piernas flaquitas, flaquitas, entonces yo, yo, yo también, le digo, y me lastraba un poco, y le digo, ¿cómo que no tenés pierna? No, 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 tenés, tenés, sí, sí, te parece, y ya se embalentó, y empezó a posar y mostraba, y trababa, y trababa, y trababa, y trababa, no, sí, sí, tenés piernas, las tenés muy flacas, pero tenés, uy, se medio se ofendió, yo después me di cuenta, dije, ¿para qué? Yo también me pongo a hablar de más, no tendría que haber dicho nada. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenido a esta nueva sección del canal que hemos decidido llamar ¿Qué me contás? Y hoy vamos a hablar del famosísimo doctor Zapatelli, que ya hablamos un montón de veces en el canal, pero más allá de la anécdota en sí, vamos a tratar de develar cuál es el éxito que ha tenido el doctor durante todos estos años. Para poner un poco en contexto toda la situación, sobre todo para aquellos que no son de Argentina, especialmente para los que no son de Buenos Aires, vamos a decir que el doctor Zapatelli es o fue un exitoso preparador físico, un dirigente y juez de físico-culturismo. Preparó a muchísimos atletas, pero sobre todo preparó a muchísima gente que simplemente quería ponerse en forma, un preparador físico como podemos tener cientos hoy en Instagram o cualquier otra red social. El doctor Zapatelli, como bien lo dice su título, este sí es doctor médico, no como el otro doctor que siempre se hacía llamar doctor engañosamente, era abogado, pero él nunca aclaraba que era abogado, se hacía pasar un poco por médico. Él sí, doctor, incluso tengo entendido que se recibió en la UBA con promedio perfecto, o sea que debería haber sido un muy buen estudiante. La cuestión que lo que más me llamó la atención durante mucho tiempo es el éxito que tenía entre la gente, no solo entre atletas, sobre todo entre gente común que simplemente quería ir a bajar de peso o a muscularse, a acondicionarse físicamente. El doctor Zapatelli, entre otras cosas, en el año 1994, funda la UBA Argentina, lleva la UBA para Argentina con relativamente éxito, podemos decir que hacía muy buenos torneos, de hecho yo soy campeón argentino UBA. UBA, tengo una anécdota muy muy interesante que si me acuerdo voy a poner el link para que la vean, que me sucedió en uno de los torneos que hacía la UBA y tenía la característica que enviaba atletas, a los mejores atletas los enviaba al mundial para participar. Por ejemplo, tuve la suerte yo de participar en el mundial que ganó Silvio Sánchez en Alemania, creo que fue en el año 2002, en Kusshafen, al norte, al norte de Alemania, al norte de Hamburgo. Y daba buenos premios, premios en dólares, muy buena organización, los torneos siempre explotaban de gente, a diferencia de lo que pasa hoy en muchos torneos, incluso con grandes nombres, que hay más atletas en el escenario que en la audiencia. Pero, lo que a mí siempre me llamó la atención era por qué tenía tanto éxito, tanto éxito, porque para el que no lo conoció, no era, yo conozco algunos médicos con un gran porte, que impresionan muy bien físicamente, con una forma de expresarse muy convincente, que más allá de su título, porque ustedes saben cómo son las cosas, acá viene un médico cualquiera, con el título, te da un cóctel de químicos que asustaría al mismo Dave Palumbo, pero, si viene un entrenador cualquiera, digamos un físico-culturista que prepara gente y no tiene el título de médico, te da 20 de estano y 20 de anabol, y la gente dice, uy, mirá lo que me está dando este tipo, me voy a morir, o empieza a preguntar por todos lados si no le puede hacer mal lo que le dio el entrenador. A diferencia de lo que pasa con una persona que tiene un título, que repito, te puede dar un cóctel explosivo y no va a pasar nada porque me lo dio el doctor. Más allá de eso, y a favor del doctor Zapatelli, puedo decir, yo no lo probé, pero en los comentarios que he recibido, de gente que se preparó con el doctor o que le compraba, él tenía un estanosolol, que lo hacían en una farmacia a pocas cuadras de su consultorio, era de primerísima calidad. Repito, no lo tomé, pero todo el mundo me dijo lo mismo. Era de muy buena calidad, entonces también eso ayudó un poco a la fama. De todos modos, yo decía, ¿cómo puede ser un médico, un preparador con un aspecto, porque era muy bajito, muy delgadito, tiene una forma de hablar muy, muy especial? Por eso de ahí viene el dicho, domingo libre mamita. Te decía, sí reina, sí mamita, domingo libre, comete todo lo que quieras. Tiene una forma muy especial. Bueno, Padilla lo podría definir con tres palabras que dice, viejo, bueno, yo no lo voy a decir porque infringe las normas de la plataforma, aparte no tengo problema con ninguna de las dos cosas. Después si Padilla en algún programa lo quiere repetir a esa frase famosa que hace refiriéndose al doctor, lo puede hacer, pero digamos que no es una persona que impresionaba por su presencia, ni por su forma de hablar. Y mis dudas ya empezaron cuando una vez vino un amigo que se preparó para la categoría fitness, en esa época todavía no estaba, a Memphisic. Se prepara mi amigo con este doctor, un amigo que tenía dos trabajos, tenía dos hijos, una familia que mantener, un metro noventa y cuatro, ciento diez kilos. Me mostró la preparación, la dieta que le había dado y claro, era una dieta de mil cien calorías. Para una persona de un metro noventa y cuatro, ciento diez kilos, con dos trabajos y una familia. A ver, yo decía, ¿cómo puede ser que este tipo? Uy, mi amigo, vos lo veías todos los días, parecía que se estaba muriendo. De hecho, llegó muy flaco al torneo, no, lamentablemente no ganó. Llegó pasado de dieta, como era lógico y como iba a pasar. Yo mucho no me quería meter porque, bueno, lo preparaba el doctor, así que no quería opinar porque no quería entrometerme ni tener ningún problema. No interferir en esa preparación. Es una costumbre que yo tengo con todo el mundo, ¿no? Resulta que, por ejemplo, un día, esto ya es fines de los noventa, yo, mi primer gimnasio en Buenos Aires, el Buenos Aires Open Gym de la calle Ecuador, lo inauguramos y sí, 1998. Y resulta que viene uno de los alumnos del doctor y me dice, hola, Simón, ¿cómo andás? Un tipo, un chico que era stripper, muy fachero. Repito, el doctor este no es el que decía, gana por facha y por lomo, ese era otro. Y viene el chico y me dice, ¿cómo estás, Simón? ¿Vos sabés que me estoy preparando? Yo ya era campeón argentino, había preparado un par de culturistas que le habían ido muy bien, pero me venían a chapear como que estaban, que lo estaba preparando el doctor. Yo digo, mirá qué bien, me dice, me está preparando el doctor Zapatelli. Ah, mirá qué bien, qué bien. Y qué tal, no, no, me dijo que estoy muy bien. A ver, a ver, mostrame. Se saca la camiseta, lo veo al chico. No era muy grande, repito, estaba en la categoría fitness en ese momento, no había menphysic. Lo veo bien, bien, buen torso, buena forma, bastante marcado. Y le digo, ¿y de piernas cómo venimos? No, y no, yo ya me di cuenta que no quería mostrar mucho las piernas. Dice, yo pierna, la verdad que piernas no tengo, no tengo. No, mostrame, mostrame, le digo. Se baja los pantalones, claro, cuando se bajan los pantalones tenía las piernas flaquitas, flaquitas. Entonces yo también le digo, me lastraba un poco y le digo, ¿cómo que no tenés pierna? No, 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 tenés, tenés. Sí, sí, ¿te parece? Y ya se embalentó, ¿no? Y empezó a posar y mostraba y trababa y trababa y trababa. No, sí, sí, tenés piernas, las tenés muy flacas, pero tenés. Uy, se medio se ofendió, yo después me di cuenta, dije, ¿para qué? Yo también me pongo a hablar de más, no tendría que haber dicho nada. La cuestión es que él estaba muy contento con la preparación del doctor Zapatelli. Bueno, para hacerla más corta a la historia, resulta que en el año 2001 aproximadamente decido ir a competir a la UAB, quería cambiar un poco. Eran tiempos que, como fue siempre el culturismo en Argentina y creo que en todo el mundo es más o menos igual, ahí están rompiendo, rompan con cuidado, ¿eh? Era un tiempo que estaba bastante convulsionado el ambiente del culturismo. Ustedes saben, falló siempre más o menos la historia del culturismo en general, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a probar. De hecho, recuerdo que en el año 94, que yo competí en el campeonato de la IFBB, fue mi primer campeonato argentino, yo fui a ver el primer campeonato argentino de la UAB y en la IFBB habían anunciado que todos los que competían en el campeonato de la UAB iban a ser suspendidos en el de la IFBB y no iban a poder competir. Entonces me acuerdo que yo estaba, yo era talla alta, es por talla en la UAB, más de un metro ochenta, yo ya estaba casi listo para competir y el doctor me dice, dale, dale, competí, competí, sos el futuro campeón argentino, competí, competí. Y yo dudé y al final dije, no, porque yo quería competir en la IFBB, no competí. Bueno, la cuestión que todos los que compitieron en la UAB, después fueron a la IFBB y lo dejaron competir, no pasó absolutamente nada. Eso quedó. La cuestión que digo, bueno, tampoco voy a ir al campeonato de la UAB para que me echen para atrás. Entonces voy a hacer lo que hacen todo el mundo hoy en día con los dirigentes de algunas asociaciones que ya conocemos, que ir a visitarlo, sobarlo un poco, saludarlo. No para que me prepare, porque yo siempre me preparé solo. Entonces estuve yendo, iba al consultorio cada quince días, lo iba a ver, le digo, doctor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Simón? Le dije, mire, quiero competir. Ah, buenísimo, buenísimo. Vení, vení, te voy a hacer... Bueno, ahorita hacía un chequeo, obviamente. Te quedabas, no en bolas, pero casi. Te tomaba las medidas de todo el cuerpo, te pesaba, te hacía una ficha. Ojo, tenía ficha de más de mil atletas cuando yo fui. Y me acuerdo, y ahí yo empecé a darme cuenta cuál era el éxito del doctor, me acuerdo que me mide el brazo, yo estaba en lo que es off-season o volumen, y estaba pesando 108 kilos, más o menos. Me mide el brazo, tenía 40 y... es frío, ¿no? 47 centímetros de brazo. Bueno, dice, me mide 47 centímetros, anota en la ficha. Bueno, muy bien, las poses. Y bueno, lo que le decía a todo el mundo, y ahí empecé a darme cuenta cuál era el éxito. Yo no estaba muy bien porque todavía estaba liso, me faltaban dos meses de dieta. A ver, posa, muy bien, tenés un físico espectacular. Mirá el físico que tenés. Sos un dios griego, sos un dios egipcio, sos el futuro campeón argentino, sos el futuro campeón argentino de físico-culturismo. Mirá qué forma, un dios griego, un dios egipcio. Claro, y ahí dije, claro, a todo el mundo, como al que fue a verme, que yo le dije que no tenía patas, le decía todo lo mismo. Como a todo el mundo, y después empiezo a averiguar, a todo el mundo le decía, sos un dios griego, sos un dios egipcio, sos el futuro campeón argentino. Y ahí empecé a sospechar. Dije, creo que este es el éxito del doctor. Y fui como tres o cuatro veces, pero lo más interesante que una de las últimas veces que yo ya estaba bastante acondicionado, me faltaba, llegué bastante, muy, muy bien, un poco chico, 93 kilos, 93, 94 kilos en competición, o sea, 96 kilos antes de la competencia. Seco, 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 muy, muy rayado. De hecho, tengo fotos. De hecho, gané el campeonato argentino ese año. Me acuerdo que me vuelve a hacer la ficha dos meses después. Yo ya había ido con la idea, fui con 97, 98 kilos, sí, porque después bajé tres o cuatro kilos más la última semana. Sí, estaba con 10 kilos menos que la primera vez. Entonces, él mira la ficha, me empieza a tomar las medidas y me acuerdo que me mide los brazos y me dice, y de brazo, de brazo tenés, me mira, 48 centímetros y me anota. Muy, muy, muy bien, muy bien. Aumentaste un centímetro de brazo. Yo decía, ¿cómo aumenté un centímetro de brazo si bajé 10 kilos? Eso no pasó nunca en la historia del culturismo. Entonces, ya ahí empecé a darme cuenta de una de las cosas que hacía, una de las maniobras que hacía, era tomarte, él se fijaba en la medida que te había tomado y te agregaba uno o dos centímetros a todo esto. Yo nunca tomé la suplementación que él me dio, me dio una dieta, una sugerencia de una dieta que eran 2.000 calorías, 2.100 calorías, que nunca la hice porque desaparecía con el metabolismo que yo tenía y que tengo. En esa época desaparecía, tengo que comer por lo menos 3.000 calorías durante tres meses. Para hacer una buena preparación. Pero me llamó la atención que había bajado 10 kilos y había aumentado un centímetro de brazo. Entonces, hablando con gente, todos me decían lo mismo, que cuando yo me decía, sos el futuro campeón argentino, sos un dios griego, sos un dios egipcio. Esa era la frase que tenía el doctor Zapatelli. Y por último, antes de terminar el programa, antes de terminar el video y para no olvidarme, siempre me acuerdo que iba y le decía, doctor, ¿y con quién compito? Me decía, bueno, va a competir esta Gigena, está Simón Jiménez. No, no, yo soy Simón Jiménez. Ah, sí, 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 vos sos Simón Jiménez. Sí, sí, bueno, está Marcelo Mozas, compite también, está Simón Jiménez. No, doctor, yo soy Simón Jiménez. Siempre me nombraba entre los futuros competidores que yo ya sabía que iba a ir. Pero bueno, esas cosas que tienen las anécdotas que a uno le queda para siempre, esto me lo acuerdo, esto fue en el año 2002, hace 20 años, me acuerdo como si hubiera sido el fin de semana pasado que fui al consultorio del doctor Zapatelli. De hecho, si me acuerdo, voy a poner el link del video para que vean lo que pasó en ese torneo. Fue toda una historia que creo que fue único en la competición físico-culturista argentina. Pero bueno, de todos modos, más allá de eso, ah, lo último, lo último, para que ustedes traten de comprender lo que era. Y esto, yo en la anécdota esa, dentro de todo, la saqué barata. Muchos me preguntaron en el programa anterior de cuáles fueron mis rivales. Bueno, justo lo nombré a Marcelo Mosa, que fue uno de mis rivales, y otro fue Sergio Sarove, ya un pato más grande, un tipo pesado. Y me acuerdo que fue, creo que fue uno de los últimos años que se hizo el campeonato argentino, que fue muy grande, muy buena forma, y había otro muchacho, que tenía, me contaron, yo no lo vi, esto me lo contaron, estaba muy bien físicamente, el otro chico estaba cortado, pero no estaba tan bien como estaba Sergio Sarove. Van al overall, van al overall, hacen dos o tres poses a calambra, el alumno del doctor Zapatelli, y no puede seguir compitiendo, y lo llevan para atrás, o dos poses, dos o tres poses, lo llevan para atrás, porque se acalambró, no pudo seguir compitiendo. Sigue toda la competición, termina, termina lo que eran todas las comparativas, van a entregar el premio, y Sarove dijo, bueno, ya está, ya gané, porque había mucha diferencia. Este más o menos empujaba un poquito, pero con los otros había mucha diferencia. Y cuando van a anunciar el ganador, dice el ganador es, no recuerdo cuál era el nombre, que se había retirado anteriormente, porque se ha calambrado, o sea, que no terminó de competir, no estuvo en todas las comparaciones, pero ganó el campeonato de campeones. Yo creo que fue el último campeonato que se hizo de la Uaba, lamentablemente, porque era una muy buena opción competitiva, pero para que tengan la dimensión de lo que era el culturismo argentino en algunos aspectos, más allá de lo que está pasando actualmente, que en algunas, justamente en algunos aspectos, no estamos mucho mejor. Gracias por ver este tipo de programas. Estas anécdotas, yo creo que al menos yo me divierto mucho recordándolas y contándoselo a ustedes, ojalá que compartanlo con todos aquellos que vivieron esta etapa maravillosa, más allá de estas desaveniencias que podemos haber tenido con algún dirigente o con otros atletas, compartanlo con todos aquellos que vivieron esta época maravillosa del culturismo argentino, los que quieren saber cómo era. Si no están suscritos al canal, suscríbanse, cada vez que somos más, clic a la campanita. Y como siempre digo, gracias, pero muchas gracias por ser musculoso.